¿Qué es Eduardo de la Puente? Eduardo de la Puente, Mario Peregolini es empresario, tiene otra moral. ¿Qué es Eduardo de la Puente? El animador y músico charló sobre la nueva polémica y guerra entre los exintegrantes de Caiga quien caiga. ¿Qué es Eduardo de la Puente? ¿Qué es Eduardo de la Puente? ¿Qué es Eduardo de la Puente? Mario Peregolini, creador del formato, impuso un estilo irónico e incisivo para criticar la cuestión social pero también generó complicidad con la clase política de la época . El animismo puro. El programa fue un éxito durante cuatro temporadas seguidas, luego tuvo regresos intermitentes, cambios de canal y plantel, pero pasó a la historia como semillero y renovación del periodismo televisivo. Sin embargo, una entrevista de Daniel Malnati ex movilero de CQC, a su ex jefe removió una vieja interna entre aquellos hombres de negro. . ¿Por qué, de todos los que salían al aire, solo Andy y vos son millonarios? inquirió Malnati en y Mario respondió, supongo que. ¿Andy es millonario?. . La castada evidenció el hecho siempre sospechado de que Pergolini, Juan Di Natale, Eduardo de la Puente, Nacho Goano, Andy Kuznetsov, el propio Malnati, Daniel Tognetti y Guillermo El Pelado López distaban mucho de ser amigos. . . A esto se sumaron las declaraciones de Goano, pienso que tanto Andy como Mario han hecho una posición económica fuerte y valedera y bien poderosa por sus méritos, hijo Andy y Natale. . Dani Malnati fue cronista de exteriores al mismo tiempo que Andy. . . . Fueron compañeros de trabajo haciendo lo mismo y a veces hay tensiones, rivalidades por una nota que vos querés hacer, o que quiere hacer el otro. . Andy por su lado, apenas hizo un chiste, voy al banco a depositar toda la plata que tengo, que es un montón. . 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 Es lógico, la parte que vos no vas a entender nunca es la que estoy arriba del escenario. Eso es lo que garpa todo lo demás. Y agregó, nunca me incluyeron en el proyecto de Vorterix. Yo lo vi en la tele a Mario decir, Eduardo eligió quedarse en la Rocket Pop. Pero nunca me llamó. Está bien, ¿qué voy a hacer? Trato de no tener bronca, porque no sirve de nada. Hasta ahora en todos los casos de gente que me ha hecho mal a mí, en lo personal, vi cómo la vida sola se encargó de devolvérselo. El animador y músico charló sobre la nueva polémica y guerra entre los exintegrantes de Caiga quien caiga. A la gente que me ha hecho mal a mí, en lo personal, vi cómo la vida sola se encargó de devolvérselo, afirmó. Ría 1995 y Caiga quien caiga, CQC, desembarcaba en América para cambiar la manera de hacer televisión de actualidad. Mario Pergolini, creador del formato, impuso un estilo irónico e incisivo para criticar la cuestión social pero también generó complicidad con la clase política de la época, menemismo puro. El programa fue un éxito durante cuatro temporadas seguidas, luego tuvo regresos intermitentes, cambios de canal y plantel, pero pasó a la historia como semillero y renovación del periodismo televisivo. Sin embargo, una entrevista de Daniel Malnati ex-mobilero de CQC, a su exjefe removió una vieja interna entre aquellos hombres de negro. ¿Por qué, de todos los que salían al aire, solo Andy y vos son millonarios? Inquirió Malnati en y Mario respondió, supongo que. ¿Andy es millonario? La castada evidenció el hecho siempre sospechado de que Pergolini, Juan Di Natale, Eduardo de la Puente, Nacho Goano, Andy Kuznetsov, el propio Malnati, Daniel Tognetti y Guillermo el Pelado López distaban mucho de ser amigos. A esto se sumaron las declaraciones de Goano, pienso que tanto Andy como Mario han hecho una posición económica fuerte y valedera y bien poderosa por sus méritos, hijo Andy y Natale. Dani Malnati fue cronista de exteriores al mismo tiempo que Andy. Fueron compañeros de trabajo haciendo lo mismo y a veces hay tensiones, rivalidades por una nota que vos querés hacer, o que quiere hacer el otro. Andy por su lado, apenas hizo un chiste, voy al banco a depositar toda la plata que tengo, que es un montón. ¿Qué es un montón? La otra pata de CQC, Eduardo de la Puente, explicó en diálogo que sus diferencias con Mario empezaron cuando el conductor se volcó a los negocios. No me llevo bien con los empresarios a ese nivel. Sin vueltas, relató que con Pergolini fuimos muy amigos, hasta vivimos juntos. ¿Qué es lo que más? 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 Fueron muchos años, y nos conocimos de chicos, crecimos, y cuando la gente crece va haciendo un camino, que puede ser el mismo o bifurcarse. Entonces, en algún momento Mario fue para el lado más pragmático, empresarial, económico, y yo me fui para el lado más hippie, artístico y creativo. Respecto de su rol en Caiga, Eduardo aclaró, yo era uno de los creativos. En un momento era el creativo porque era el único que había. Es una pavada la de sin mí, Pergolini no hubiese sido nada. Sin mí hubiese sido otra cosa o lo que fuera, pero hubiese sido. Yo no lo inventé a él. ¡Suscríbete al canal!